Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a nuestro curso del Don Profético. Ya estamos en la lección número 13, estamos contentos de estar con ustedes. Esperamos que sea de bendición esta lección, que este tiempito que dedicamos al estudio de la Palabra de Dios pueda ser de beneficio espiritual para todos. 13 de 15, así que ya nos estamos acercando al final de este curso, ¿verdad? Y una lección que lleva como título, Preguntas y Respuestas sobre el Don de Profestía. Sí, esta lección busca responder muchas de las interrogantes que tienen algunas personas acerca del Don Profético y el enaje de White. Hay personas que no entienden algunas cosas y queremos reunir varias de esas inquietudes y responderlas en esta lección. Vamos a comenzar explicando la posición oficial de la Iglesia. Realmente fue el enaje de White plagiaria, plagió material de otros autores. Vamos a explicar esto de una forma clara y sencilla. También vamos a entrar en algunos detalles acerca de quiénes fueron los asistentes literarios de Elena G. de White. Vamos a mencionar los nombres, se van a dar cuenta que no fue una de dos personas, fue una larga lista de personas que le asistieron durante los 70 años del Ministerio Profético de Elena G. de White. Pero hubo algunos que fueron los más importantes y que más tiempo duraron con ella en ese ministerio. Vamos a hablar de esos detalles. ¿Hasta dónde tenían ellos libertad para hacer algún cambio en las correcciones que hacían a lo que ella le daba como para escribir, para registrar? Una pregunta que algunos se han hecho. ¿Existieron los dinosaurios? ¿Dijo algo Elena G. de White acerca de esto? Estas y otras preguntas van a ser respondidas en esta lección número 13. Bueno, estemos bien atentos porque posiblemente hay alguna pregunta que coincida con alguna que tiene usted. Y así que vamos a escuchar las respuestas del Señor a través de la profetisa de Dios. Muy bien, queremos una vez más recordarles que estamos dejando el material disponible para ustedes en la descripción del video. En PowerPoint, en PDF y el cuestionario también en PDF para que usted lo pueda descargar y lo pueda utilizar donde usted entienda que pueda ser útil. Es un aporte para que usted pueda unirse a este trabajo de orientar a las personas y que puedan conocer qué es el don de profecía. Les invitamos una vez más a estar junto a nosotros en la lección número 13. Bendiciones. Curso El don de profecía en la iglesia remanente. Lección número 13. Preguntas y respuestas sobre el don de profecía. He escuchado a algunas personas que se expresan mal con relación a la iglesia adventista y la postura hacia la hermana Elena White. ¿Cuál es la posición oficial de la iglesia adventista de su último día respecto a la hermana White? Voy a leer directamente para que podamos ver cómo lo dice la iglesia adventista en su posición sobre esta doctrina. Uno de los dones del Espíritu Santo es la profecía. Este don es una marca distintiva de la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Elena G. de White. Como mensajera del Señor, sus escritos son una fuente continua y autorizada de la verdad que proporciona a la iglesia aliento, orientación, instrucción y corrección. También aclaran que la Biblia es la norma por la cual se debe probar toda enseñanza y experiencia. Aquí estamos citando un libro oficial de la iglesia adventista. Esa es posición oficial de la iglesia adventista del séptimo día. Y quiero rescatar dos aspectos que menciona esta cita, declarando cuál es la posición sobre la iglesia adventista. La iglesia adventista es una iglesia profética. No surge como una iglesia protestante a raíz del movimiento de protesta de 1517. No, la iglesia adventista no es una iglesia que surge a raíz de ese movimiento de protesta. Surge en el momento indicado por la profecía bíblica. Exactamente cuando se cumplen los 2.300 años es el punto de partida para el surgimiento de la iglesia adventista. Tal como lo dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, que ya estudiamos. Allí vimos una profecía donde se habla acerca de la iglesia que el dragón persigue. El dragón es Satanás. Una mujer que persigue al dragón es símbolo de la iglesia y dice que Dios iba a sacar a su iglesia por 1260 años de la palestra pública. Por lo tanto, la iglesia de Dios remanente, final, no iba a estar públicamente, visiblemente, sino hasta después del año 1798. Según lo que describe Apocalipsis, capítulo 2. Por lo tanto, lo primero que la cita enmarca es que este don es una marca distintiva de la iglesia remanente. En ese capítulo 2 se dice que la iglesia remanente tendría dos características. Guardaría los mandamientos de Dios y tendría el testimonio de Jesucristo. Y al 19 de 10 explica que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Por lo tanto, aquí se destaca claramente que la iglesia adventista sería una iglesia profética que creería justamente en la profecía y en una manifestación especial de ese don profético en el ministerio de Elena G. de White. Eso está claro. No hay ninguna duda acerca de eso. Cualquier persona que presente dudas en esta dirección, entonces desconoce cuál es la posición oficial de la iglesia. Lo segundo que quiero recatar es que la cita también destaca lo que la misma Elena G. de White dice acerca de la vida. Y vamos a ver esa cita con detalles un poco más adelante. ¿El ministerio profético de Elena White fue de la misma magnitud que el de los profetas de la Biblia? Ella escribió en mensaje selecto, tomo 1, página 40. Mi misión abarca la obra de un profeta, pero no termina allí. Abarca mucho más de lo que pueden comprender las mentes de los que han estado sembrando la semilla de incredulidad. La labor de un profeta bíblico ya la hemos estudiado en otras lecciones. Ella no quiere que se ubique su misión en esa misma dirección, sino que ella dice yo soy una mensajera del Señor. Por lo tanto, ella entiende que su obra es mucho más abarcante que la de un profeta bíblico. No porque se sienta más importante que un profeta bíblico, sino porque es una obra diferente a la de un profeta bíblico. Por la orientación, los consejos, la guía que iba a representar sus escritos en diferentes áreas, en diferentes temas, en temas de salud, en temas de profecía, en temas del trato con los demás, en todas las áreas que ella escribió. Estamos hablando de 100.000 páginas escritas, como ya hemos visto anteriormente. Por lo tanto, ella siempre destacó que su obra abarcaba mucho más que la de un profeta por la cantidad diversa de escritos que ella iba a hacer y la función que iban a hacer estos escritos en el tiempo, en la guía y conducción de la iglesia remanente. ¿Qué entendía ella respecto de su relación con la Biblia? Ella escribió claramente que sus escritos eran como una luz menor, invariablemente dirigía a sus lectores a las escrituras, que era la luz mayor. Usted lo puede encontrar en el libro de ella, Evangelismo, página 190, pero está en muchos otros libros, esa misma sí. Donde ella destaca que sus escritos son una luz menor para guiar a los hombres a la luz mayor. Y en diferentes áreas, usted va a ver siempre una alusión a esto porque ella nunca se creyó que sus escritos estaban en el mismo nivel de la Biblia o eran superiores a la Biblia. No, nunca, todo lo contrario. Siempre decía, si hubiesen estado ustedes siguiendo las enseñanzas de las escrituras, mis escritos no hubiesen sido necesarios. Las siguientes son algunas declaraciones típicas de las muchas que hizo sobre la preeminencia de la Biblia. Voy a mencionar dos solamente en este momento. Ella escribió, la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. El conflicto de los siglos, página 10. La palabra de Dios es la regla. Es la que va a decir lo que hay que hacer. Y explica claramente por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. ¿Por qué? Por la Biblia. Número dos, en el evangelismo, la misma página que mencionamos anteriormente, 190, dice. Los testimonios de la hermana White no deben ser presentados en primera línea. Es ella que está hablando directamente. O sea, está diciendo los testimonios míos no lo presenten en primera línea. La palabra de Dios es la norma infalible. Los testimonios no han de ocupar el lugar de la palabra. Y enfatiza de manera muy especial. Y nunca queremos que un alma presente los testimonios antes que la Biblia. Nunca. Pienso que estas citas son muy claras y muy firmes de la posición en que ella tenía la Biblia. Y el lugar en que ella entendía habían venido sus escrituras. Sin embargo, a pesar de que ella dice eso, el Chicago Tretien del 23 de noviembre de 1980 cita a Walter Rue, quien dice que Elena de Guay fue una plagiaria. ¿Qué hay de cierto empleo? El plagio, tal como se lo entiende comúnmente, incluye el acto por parte de un autor de tomar de otro sin darle crédito. Es un autor que lleva la práctica del engaño al hacer pasar el material ajeno como propio y la falta de reconocimiento al autor original y sus justos beneficios financieros. Eso es el plagio. Es importante que lo entendamos para ver si realmente, en lo que tiene que ver con los escritos de Elena de Guay, ella fue una plagiaria como se le acusó. Así que, es verdad que Elena de Guay usó obras de otros autores en cierta medida mientras escribía. De eso no hay duda. Ella usó obras de otros autores. Ahora, no hay evidencia alguna de que ella ha tenido la intención de engañar cuando usó esas obras de otros autores. De hecho, se ha podido demostrar, y esto es fruto de un estudio solo, hablar acerca de esa acusación, porque ese es un tema amplio que se puede dilucidar, pero nos tomaría unos 40, 45 minutos hablar solamente acerca de eso. Así que, posiblemente, podamos, en otro tipo de estudio, presentar todos los detalles, un punto y coma acerca de esto. Porque en el tiempo que Elena de Guay te escribió, era común citar las palabras de otros autores sin dar el crédito necesario en ese tiempo. Y, posteriormente, ya se estila que si usted cita a una persona y no da el crédito, entonces usted está plagiendo. En el tiempo que ella escribió, esa no era la práctica. Pero tampoco hay normas que se establecen en cuanto a hasta qué cantidad usted puede citar de otro autor sin que sea plagio. Y, en ese sentido, nunca la cantidad de obras que ella citó de otros autores, violentaba ese punto para decir que ella usó tanto a otros autores que entonces plagió lo que dijeron. No, bajo ninguna circunstancia. No hay evidencia de que otro autor fue privado alguna vez de sus beneficios legítimos por causa de las actividades de ella. Ningún editor ni autor en ningún país presentó ni amenazó presentar juicio contra el eje de White porque sus derechos de editores o autores hubieran sido infligibles. Lo que estamos tratando de explicar aquí es que quisieron en 1980 aplicar una norma de ese año a lo que había pasado 100 años antes, cuando esas normas no existían en ese tiempo. Y todo eso lo hacen algunas personas para tratar de pescar en río revuelto, como decimos, queriendo aplicar algo fuera de su contexto, de su tiempo, para tratar de hacer una acusación extemporánea. Así que, bajo ninguna circunstancia, se ha podido probar que Elena G. de White fue una plagiaria. Bajo ninguna circunstancia. Y eso se ha llevado a tribunales incluso para defender ese punto y se ha podido probar que ella nunca fue una plagiaria contra todo ese tipo de acusación que se le hizo. Entonces, ¿cuál fue la razón por la que ella hizo uso de material de otros autores? Primero, porque le ayudaba a expresar bien lo que había visto y oído en visión. Es muy importante. Nosotros hablamos en una lección acerca de la inspiración y decimos que Dios no obra al dictado en la inspiración. El Señor impresiona la mente del profeta con un mensaje. Dios le da una visión. Dios le da un sueño. Dios le da un mensaje. El profeta ahora va a transmitir ese mensaje, pero Dios no le dice las palabras que va a utilizar. El profeta las usa, las que él tiene. Y entonces, si encuentra en algún otro material palabras que son similares, que expresan la idea que se le ha dado, entonces él usa esas palabras y eso no quita en nada la validez de la inspiración que Dios ha dado en ese sentido. Vamos a volver posiblemente un poco más adelante en el estudio para explicar eso incluso con ejemplos vivos. Número dos. Ella usaba material histórico, geográfico, cronológico y otros detalles que no le habían sido revelados en visión. Cuando usted toma libros como el conflicto de los siglos, se va a dar cuenta que hay aspectos históricos, que hay aspectos geográficos, que hay aspectos cronológicos de diferentes fechas de eventos que sucedieron. Entonces, ella iba a los autores para confirmar, para cuando transmitía ese mensaje que Dios le dio, tuviera en el contexto histórico, geográfico, cronológico adecuado. Entonces, no se puede acusar a una persona de plagio cuando va a esas fuentes para poder darle contexto a lo que ella está presentando. Número tres. A veces el Señor la conducía al descubrimiento y uso de las hermosas temas de la verdad en las obras de otros autores. O sea, la inspiración a veces le decía dónde ir para ella ir allí y entonces ver lo que mismo se le presentó plasmado en algún párrafo y entonces ella poder darle continuidad a la descripción de lo que sí le había mostrado. ¿Aprobó oficialmente la iglesia dentista del séptimo día el concepto de la inspiración verbal? No, no lo aprobó. Y quiero recordar que el concepto de inspiración verbal es ese concepto de que el Señor hace una inspiración al dictado. Y cada punto y coma que el profeta dijo, eso fue exactamente lo que Dios le dijo. No, la iglesia no aprobó ese concepto. En realidad, la Asociación General, en 1883, apoyó formalmente el concepto de la inspiración del pensamiento antes que la inspiración verbal. Al decidir eliminar las imperfecciones gramaticales de los primeros cuatro tomos de testimonio, los delegados tomaron el siguiente voto. Por cuanto creemos que la luz dada por Dios a sus siervos es a través de la iluminación de la mente, impartiendo de este modo los pensamientos y no, excepto en raros casos, las palabras mismas en que se deben expresar las ideas. Sea muy claro lo que ese congreso de la conferencia general expresó, el Señor obra. La luz que Dios ha dado es con la iluminación de la mente, del pensamiento y no de las palabras mismas. Así que no hay dudas de que la iglesia adventista, el séptimo día, desde 1883, está clara de no aceptar la inspiración verbal, la inspiración al dictado, palabra por palabra, letra por letra, punto con coma. ¿Quiénes fueron los asistentes literarios de Nena White? James White, su esposo, fue asistente literario de ella. Mary Kelsey White, Lucinda Abihau, Adelia Patten-Banjón, Anna Driscoll-Lubur, Adi Howie-Cosal. Bueno, tenemos una larga lista. Tenemos 19 de los asistentes literarios, ustedes los tienen allí. Y creo que es importante que ustedes puedan mirarlo, que lo puedan ver. Allí en la pantalla tienen 19 personas que le asistieron. Recuerden que el ministerio de Elena G. de White fue de 70 años, desde los 17 hasta los 87 que ella murió. Así que estamos hablando de que en esos 70 años tuvo 19 asistentes literarios. Quiero destacar de esta lista a Marianne Davis, porque Marianne Davis estuvo 25 años con ella. Fue la que más tiempo duró con ella, desde 1879 hasta 1904. Estuvo ella allí asistiendo a Elena G. de White y fue la que le ayudó con la serie Conflicto. Mayormente, y otros libros, fue la asistente que más tiempo duró con ella. Pero tuvo 19 asistentes literarios que le ayudaron en la escritura, las correcciones y los detalles literarios. Hacían la función como de un secretario. Exactamente. Muy bien. ¿Cuánta libertad tenían los asistentes literarios de ella para corregir o cambiar esos manuscritos? Elena G. de White no siempre usó a la perfección la gramática ni la ortografía. Y creo que ustedes saben la razón. Hemos explicado que ya llegó hasta un sexto grado. La puntuación o la construcción de oraciones o párrafos escritos no eran tan sencillos para ella. Entonces, reconocía con franqueza su carencia en esas destrezas técnicas. Y en 1873, ella dijo, no soy erudita. No puedo preparar mis propios escritos para la prensa. No soy especialista en gramática. Ella está en mensajes selectos, tomo 3, página 90. Así que ella sentía la necesidad de la ayuda de otros en la preparación de sus manuscritos para su publicación. Willie White describe los límites que su madre fijó para sus obreros. ¿Hasta dónde podían llegar? A los copistas de mamá se les confía la obra de corregir los errores gramaticales, de eliminar repeticiones innecesarias y de agrupar los párrafos y secciones con el mejor orden. Pero ninguno de los empleados de mamá está autorizado a añadir nada a los manuscritos introduciendo pensamientos propios. Ese asistente tenía sus limitaciones. Su trabajo era, como lo escribe claramente el hijo de la energía de White, era corregir errores gramaticales, eliminar repeticiones innecesarias. Si ya se dijo en el párrafo anterior, no se repite en este párrafo. Ese tipo de correcciones, agrupar los párrafos, secciones en el orden que deben ir, ese tipo de correcciones. Pero no estaban autorizados a añadir nada fuera de lo que el Señor había mostrado. Muy bien. O sea, trabajaban como en la redacción. ¿Tuvo alguno de los profetas bíblicos secretarios o asistentes literarios que le ayudaran a producir sus libros? Es muy importante ver el contexto bíblico para que podamos entender, ver qué pasó con esos escritores bíblicos, con esos profetas bíblicos. Sí, realmente los hubo. En realidad, Pedro aparentemente le dio a su secretario mucho más libertad de lo que le diera la hija de White a Marianne Davis. La calidad del lenguaje griego en Primera de Pedro es tan diferente de Segunda de Pedro, que algunos eruditos piensan que no pudo haber sido escrita por el mismo autor. Y vamos a ver lo que dice Michael Green. El lenguaje es diferente entre Primera y Segunda de Pedro, llamativamente en el original. Y el pensamiento es tan diferente. Hay una diferencia estilística muy grande en estas dos cartas. El griego de Primera de Pedro es pulido, refinado, digno. Está entre lo mejor del Nuevo Testamento. El griego de Segunda de Pedro es grandilocuente. Es más bien semejante al arte barroco. Está hablando entonces de dos aspectos diferentes en quienes escribieron, quienes le ayudaron a Pedro a escribir. Recordamos que Pedro no escribía él mismo sus cartas, sino que usó a alguien para que le ayudase a escribir, por las limitaciones que él tenía. Al hablar sobre el asunto de los autores bíblicos y sus asistentes, Alan Macri, uno de los más capaces expositores del Antiguo Testamento de América, declara lo siguiente. Hacia el final de la epístola a los Gálatas, Pablo indica que está escribiendo de su propia mano, quizás diciendo con ello que esta no era su costumbre usual. Puede haber estado siguiendo un procedimiento usado también en parte del Antiguo Testamento en el que se le dictaba material a un escriba. Por ejemplo, Jeremías, el profeta, tenía a un secretario a quien le dictaba sus profecías, que se llamaba Barut. Entonces, cuando estamos hablando de Pedro, cuando usted ve lo que dice Pablo, cuando usted ve el caso de Jeremías, se da cuenta que no es un caso aislado. Varios de los escritores bíblicos tenían personas que le ayudaban con sus escritas. ¿Existe algún precedente bíblico para incluir en un libro inspirado información que no fue provista por la revelación divina en visión? Muy interesante la pregunta. Vamos a poner el caso de Pablo. Pablo escribió a los Corintios, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, primera de Corintios 3.3, pero esto no le fue mostrado en visión. Fue informado de este problema por los miembros de la casa de Cloé, dice él mismo en el versículo 11, el capítulo 1. Sin embargo, afirmamos que el primero de Corintios 3.3 fue escrito bajo inspiración. O sea, estamos hablando de una forma clara y directa de que no todo lo que está escrito fue mostrado o fue revelado. Porque hay informaciones que se recibieron de otras personas, de otras fuentes que se colocó allí, que está escrito y que eso no le quita nada a la inspiración. Otros pasajes tales como 2 Timoteo 4.9 al 14 y 19 al 21 no fueron revelados a Pablo en visión, pero con certeza forman parte del registro inspirado como todo lo demás que escribió. Porque hay aspectos técnicos, de información, de detalles. Entonces, no podemos cerrarnos, es decir, todo lo que el profeta escribió es lo que se le mostró. Se le dio la inspiración del mensaje que debía dar y él busca la forma mejor como transmitir ese mensaje para que llegue el mensaje como Dios se lo transmitió a él. De igual modo, en el caso del deseado de todas las gentes, ese libro famoso que es una biografía acerca de Jesucristo, no es necesario creer que todo hecho mencionado en el libro fue primeramente visto en visión, a fin de creer que todo el libro provino de la pluma verdaderamente inspirado. Si el señor le dio la inspiración y ella pudo ir y buscar y fortalecer para entonces poder hacer una biografía tan amplia, tan completa, tan fabulosa como la que escribió en el deseado de todas las gentes. Muy bien, yéndole entonces a otro tema que dijimos en la introducción. ¿Mencionó algo en Hawaii acerca de los dinosaurios? Muy bien, hay muchas personas que se inquietan con ese tema. A mí me encanta cuando voy a otro país e ir a los museos porque uno aprende mucho y recibe mucha información. He ido a museos en diferentes partes donde me ha tocado viajar. A mí me impresionó mucho el Museo de Chicago, el Museo de Nueva York. Hay unos fósiles de dinosaurios extremadamente grandes. De igual manera, en la capital de los Estados Unidos, en Washington, hay una zona de museos fabuloso que son gratis. Y aproveché y fui a varios de esos museos. Y en esa historia natural, extraordinarios los fósiles que hay allí de dinosaurios. Nadie puede hoy venir y decir que los dinosaurios no existieron. Existieron los dinosaurios, están los fósiles. Yo he estado en varios museos, he visto dinosaurios enormes y tengo fotos incluso con algunos de esos fósiles de dinosaurios. El punto es que Elena G.D. White no mencionó a los dinosaurios por nombre. Muchas personas, sin embargo, piensan que ella se estaba refiriendo a ellos en declaraciones como la siguiente de los tomos de Espíritu al Gui. En la página 75, el tomo 3 de este libro, Espíritu al Gui, dice, Todas las especies de animales que Dios había creado fueron preservadas en el arco. Las especies confusas que Dios no había creado, las cuales fueron resultado de la amalgamación, fueron destruidas en el diluvio. Es muy importante lo que está diciendo esta cita. Todas las especies de animales que Dios había creado fueron preservadas en el arco. Los que no entraron al arca, de los animales terrestres, que se podían ahogar porque de los marinos, eran algo que iban a estar, no había problema allí. Entonces, de esos animales terrestres, todo lo que Dios creó entraron en el arco. Entonces, ella dice que las especies confusas, está hablando de especies confusas, que Dios no había creado. O sea, había animales, entonces, que fueron resultado de la amalgamación. ¿Y qué es la amalgamación? La señora Guay no describió cómo sucedió esa amalgamación. Los intentos por definir de manera más precisa son solo especulaciones. Hay mucha gente, ¿qué fue la amalgamación? Eso fue que hicieron cruces entre diferentes animales o entre una especie y otro. Hicieron, y se han buscado muchísimas explicaciones, pero Elena de Guay no explicó lo que significa amalgamación. El detalle es que no sabemos si los seres humanos tuvieron una parte en esa amalgamación o no. No lo podemos definir porque no hay una explicación sobre la amalgamación. La señora Guay no lo explicó. Ahora, lo que sí la cita anterior deja claro es que hubo ciertos cruces entre animales que le dio un tamaño gigante a esos animales que el hombre no los iba a poder controlar en el futuro. Y entonces decidieron dejarlos fuera del arca por esa situación, porque iba a ser un problema para el hombre poder controlar a esa especie. Huesos de hombres y animales se encuentran en la tierra, en montañas y valles, mostrando que hombres y bestias de un tamaño mucho mayor vivieron alguna vez sobre la tierra. Sigue diciendo ella. Se me mostró que animales muy grandes y poderosos existieron antes del diluvio, los cuales no existen hoy día. Algunas veces son encontrados instrumentos de guerra, también madera petrificada. Ya que los huesos de los seres humanos y de los animales encontrados en la tierra son mucho más grandes que aquellos que pertenecen a los hombres y animales que viven actualmente o que han vivido por muchas generaciones pasadas. Algunos concluyen que el mundo es más antiguo de lo que tenemos registro y fue poblado mucho antes del registro de la creación por una raza de seres vastamente superior en tamaño a los hombres de hoy sobre la tierra. Los hombres empiezan a buscar explicaciones, que eso data de millones de años. Recuerden que tenemos un concepto diferente. Los creacionistas sabemos y creemos que el Señor creó en seis días y después, desde la creación hasta hoy, han pasado alrededor de seis mil años. Y eso es completamente diferente al concepto sobre la data de los fósiles que tienen los científicos. Nosotros tenemos una revista muy interesante, Ciencia de los Orígenes, que habla y explica ese método que se utiliza para llegar a las edades de los fósiles, que es el carbono 14. Y dice cuáles son los problemas que tiene ese tipo de método para darle edad a las cosas. Así que, bueno, eso es motivo de otro estudio mucho más profundo. Son revistas científicas que explican eso con mucho detalle, que no tenemos hoy el tiempo de entrar en alguna de esas áreas. Pero es una revista fabulosa que a quienes le interese podemos poner un link más adelante. Posiblemente lo pongan en esta misma lección, en la descripción del video, para que ustedes puedan tener acceso a esas revistas científicas de la Iglesia Adventista del séptimo día. Pero, en resumen, lo que está diciendo claramente el ángel de Guayda es que sí, allá se le mostró que esos animales de un enorme tamaño vivieron antes del diluvio. Con el diluvio, entonces, se ahogaron, como todo se ahogó con el diluvio. Hasta allí llegó su existencia. Hubo una clase de animales muy grandes que pereció en el diluvio. Dios sabía que la fortaleza del hombre disminuiría y estos animales gigantescos no podrían ser controlados por el hombre débil. Espíritu al guir, tomo 4, 121. Importante que lo entendamos. O sea, ella no menciona la palabra dinosaurio, pero está refiriéndose claramente a ello con estas citas que acabamos de leer. Volvemos a cambiar de tema. Profetizó Elena de Guayda en los años 50 del siglo XIX que Cristo regresaría en unos pocos meses, según está relatado en Erling Wiley, páginas 58 y 59. Dijo el ángel, negaos a vosotros mismos, debéis avanzar con rapidez. Algunos de nosotros hemos tenido tiempo para llegar a la verdad, para avanzar paso a paso, y cada paso que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente. Pero ahora el tiempo está casi agotado, y lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. Tendrán también que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. Esta cita de primeros escritos la toman algunas personas para decir que ella dijo que él iba a venir en poco tiempo, en pocos meses. Entonces, eso es lo que sucede, que ella está hablando allí de que Cristo va a regresar en poco tiempo. Eso es lo que algunas personas están hablando acerca de eso. Van a tener que aprenderlo en pocos meses, o sea, entonces va, en meses va a venir. No, o sea, no es, si usted mira bien la cita, se va a dar cuenta que no está hablando ella de un tiempo específico. Está hablando de la proximidad de la venida de Cristo. Y vamos a poner ejemplo bíblico, porque así la mente se nos abre, para que podamos ver cómo es que el profeta, el escritor, el apóstol, podía ver la venida de Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué entendía Pablo? Pablo entendía que la venida de Cristo iba a ser en sus días. Por eso él dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Él se veía en ese grupo de los que van a estar vivos cuando Cristo venga. Pero hace casi dos mil años que Pablo dijo eso. Pero él tenía esa convicción. Así que cuando vemos la cita anterior de Elena de Guayla, podemos ubicar en ese mismo sentido. Con el anhelo de ella verse ya en el momento mismo de Cristo. Y decir, hay que apurarse. Si usted no está preparado, apúrese para que usted esté listo para el momento cuando Cristo haya venido. Pero de ninguna manera, si usted ve la cita como se está expresando, ella está diciendo una fecha para el momento cuando Cristo iba a ver. Esta es la última pregunta ya de esta pregunta. ¿Profetizó Elena White que los adventistas que vivieran en 1856 estarían vivos para la segunda venida de Cristo? Nueva vez la cita, esta cita de Testimonio, tomo 1, página 131. Se me mostró el grupo presente en la conferencia. Dijo el ángel, algunos serán alimento para los gusanos. Algunos sufrirán las siete últimas plagas. Algunos estarán vivos y permanecerán sobre la tierra para ser trasladados en la venida de Jesús. En esta cita, aparentemente, se le dice a Elena de Guayla que los adventistas que se encontraban en una conferencia, la cual se le mostró en visión, estarían vivos para presenciar la venida de Jesús. Pero el lenguaje de esta visión presentada, Elena de Guayla, no es tan extraño al mensaje bíblico como tendenciosamente lo quieren hacer ver algunas personas. Nuestro Señor Jesucristo en dos ocasiones dio afirmaciones semejantes, las cuales han sido de igual forma criticadas por el enemigo de la verdad desde la trincera atea. ¿Cuáles son las cita? Vamos a ver. Otra vez, vamos al contexto bíblico para que podamos entender en qué sentido lo está diciendo Elena de Guayla. Mateo 24, 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. Ya casi allí mismo está cerca. Y ahora, Mateo 24, 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Fíjense estas dos cita. Está cerca a las puertas. Y la otra cita, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Una generación, son 50 años. Recuerden que Mateo 24, cuando se escribió Mateo 24, tuvo una primera aplicación. Y esa primera aplicación fue antes de los 50 años. Es muy importante entender eso. Mucho de lo que Jesús dijo en Mateo 24 se cumplió antes del año 70 de la era cristiana. Pero, de todas maneras, estas profecías tienen un doble cumplimiento. Las profecías de Mateo 24. Por lo tanto, cuando dice que no pasará esta generación, una persona puede venir y decir, pero mira, pasaron los 50 años y no se cumplió. Cristo no está hablando y no está diciendo exactamente que Cristo iba a venir en esos 50 años. Porque como tiene un doble cumplimiento, hay aspectos que se iban a cumplir en los primeros 50 años, pero hay otros que iban a tomar como ha tomado el tiempo necesario para preparar la tierra para la segunda venida de Cristo. Estas dos citas pareciera indicar que ya Cristo iba a llegar y todo se iba a definir en el poco, en el corto tiempo. Por lo tanto, cuando Elena G. de White está diciendo eso, se le mostró eso, está enfocado en el mismo aspecto de lo pronto, la proximidad, lo cercano del momento. Como Pablo ya mencionamos, lo esperaba en sus días, asimismo, tenían el anhelo de esperarlo en sus días, en ese tiempo que ella recibió esa visión. Es la premura, el deseo, el anhelo de que ya Cristo venga y yo estar allí. Estoy tan seguro que Él va a venir y creo que ya las cosas se han cumplido, que no tengo la menor duda de que yo voy a estar ahí en primera línea, en primera fila cuando Él llegue. Ese sentido es el que está usando Elena G. de White, al igual que como lo usó Jesús, al igual que como lo usó el apóstol Pablo. Así que esa es la explicación que podemos hacer basado justamente en los ejemplos vivos. Que Dios nos pueda ayudar a poder entender con claridad estos temas y poder compartirlo también con otras personas para que podamos nunca sacar de contexto las cosas que se dijeron y poderla entender de una manera clara y abierta. Que Dios te bendiga, que su gracia y su amor estén contigo. Esta lección ha sido tomada de 101 preguntas acerca del santuario de Elena G. de White de Robert Orson y deseando una pregunta sobre Elena G. de White y sus espíritus de William Pagall. Solamente algunos aspectos para un estudio mucho más amplio y completo. Entonces estos son dos libros que están disponibles en nuestras librerías de IARPA. Bendiciones a cada uno. Bendiciones.